Con el auspicio de Minera Lúmina Cooper Chile y su operación Cacerones, presentamos Viva Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro resumen informativo semanal. Atacama es una región minera, es por ello que agosto es un mes especialmente importante para sus habitantes. Junto con celebrar el Día del Minero, la región vivió una nueva Noche de la Minería, una actividad donde se destacan a las empresas y trabajadores del sector y donde nuestra revista Atacama Viva también recibió un reconocimiento por el rescate y valoración de la minería regional. Así comenzamos en Viva Noticias. Y comenzamos contándoles sobre la polémica que causó un reportaje que mostró el trabajo de sociedades médicas en el Hospital Regional de Copiapó. El programa Informe Especial dio a conocer que 19 de estas sociedades prestaron servicios al Hospital Regional, considerando que funcionarios del mismo recinto hospitalario serían parte de estas entidades. Mientras que desde el Servicio de Salud señalaron que hay un sumario en curso, desde el Colegio Médico Regional indicaron que no habría nada ilegal. Y cambiamos de tema para contarles que más de 80.000 personas resultaron afectadas con el corte de energía que afectó a las comunas de Vallenar y Alto del Carmen. El corte de luz habría sido provocado por la mala maniobra de maquinaria agrícola que derribó dos conexiones, dejando sin energía a ambas comunas por casi un día completo, provocando diversos problemas en el tránsito vehicular, en recintos educativos, en el comercio y en hogares con miembros electrodependientes. El Gobierno Regional y funcionarios públicos conformaron una mesa de trabajo para dialogar sobre demandas regionales. La mesa conformada luego de la petición de 11 agrupaciones de funcionarios estatales busca llegar a acuerdos enmarcados en un nuevo trato para Atacama, relacionado con políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Y atención a lo siguiente porque la región de Atacama se ubicó en el primer lugar nacional en cifras de desempleo, con un 8,7%. Debido a las negativas cifras correspondientes al trimestre móvil abril-junio, desde el Gobierno Regional llamaron a las empresas e inversionistas a contratar más mano de obra local. El informe de desempleo también mostró una leve mejora en la comuna de Vallenar que bajó de los dos dígitos, llegando a un 9,4% de cesantía. A continuación te invitamos a revisar la siguiente crónica preparada por el equipo de Atacama Viva. Con una nueva noche de la minería se dio inicio en Atacama a las celebraciones que durante el mes de agosto se realizan en reconocimiento de quienes laboran en las distintas áreas vinculadas al sector de la minería. La Corporación Regional de Seguridad Minera Coresemin, en sus 35 años de permanencia, dio paso a este encuentro de camaradería. Queremos nosotros como Coresemin aportar, asesorar técnicamente y legalmente en todo lo que respecta al proceso minero. Pero no solamente al proceso minero, a las comunidades vecinas, a la educación, al medio ambiente, ser amigables con los vecinos y eso ha generado un cambio total en lo que es Coresemin actualmente. Es una región que necesita más actividad minera pero con más seguridad. Ofrecerle el apoyo del Ministerio de Minería para que sigan trabajando en esta que es una verdadera cultura que queremos llegar en este gobierno a que tengamos cero accidentes. Nosotros tenemos que hacernos cargo de aquel anhelo que tiene que ver más seguridad, más respeto por las comunidades, más respeto por el medio ambiente, la inclusión de mujeres, la inclusión de personas con capacidades especiales. Hoy día la minería tiene que ponerse los pantalones largos y especialmente los compromisos regionales. Es una gran noche que yo creo que nos invita a todos a reflexionar y a valorar el papel de la minería en Atacama, la importancia que tiene especialmente en nuestra región y los compromisos que debemos tener con la ciudadanía. En la oportunidad se premiaron a distintos ejecutivos y productores mineros por su aporte a esta actividad económica, siendo Pucobre la empresa minera distinguida por mejor gestión de seguridad. Es un gran orgullo recibir este premio a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Pucobre. Hay un gran esfuerzo en la minería en Chile por hacer de nuestras faenas cada día una actividad más segura y estos reconocimientos nos animan a continuar por este camino, nos animan a reforzar el concepto de que la seguridad tiene que ser en nuestros trabajadores un modo de vida. Mientras que Atacama Viva fue reconocida como medio de comunicación destacado año 2017-2018 por su aporte a la difusión de la región. Agradecer la distinción que nos han otorgado Coresemin. Este premio nos reconoce el trabajo y el aporte que hemos estado trabajando para el desarrollo y cultura de la región. Una noche donde además se brindó por un futuro más auspicioso para la minería de la región de Atacama. Todo el análisis del mercado del cobre junto al periodista Carlos Cepeda. El precio del cobre cerró este viernes en 2,80 dólares la libra, marcando una leve baja respecto del periodo anterior, lo que provocó que el precio del metal retomara cierta tendencia negativa. Uno de los factores que ha incidido en esta tendencia tiene que ver con Estados Unidos y el anuncio de nuevas tasas arancelarias a las importaciones de productos chinos, lo que echa por tierra las expectativas de una pronta recuperación del precio del metal. En el actual escenario, los agentes del mercado del cobre están considerando más los riesgos asociados a la demanda por sobre la oferta, ya que entre otros factores habría una percepción de un ligero superávit del metal. Nos encontramos en un nuevo análisis. Y en las efemérides de esta semana destacamos el 10 de agosto, fiesta en que se celebra el Día Nacional del Minero. De esta manera finaliza nuestro resumen informativo semanal. Te invitamos a seguirnos a través de www.atacamaviva.cl y a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos, como siempre, la próxima semana. Hasta pronto. Viva Noticias. Fue presentado por Minera Lumina Cooper Chile y su operación Cacerones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!